¿Qué onda pollitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un rico pollito de KFC. Soy yo, cómeme, estoy bien rico. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Pero ya sabes, ¿cuesta un like? ¿Ya lo dejaste? Vamos, déjalo. ¿Ya? Vientos, toma tu pollito. Pues ya va. Y ahora sí, que comience el video. Bueno pollitos, como vieron en el título, me voy a enfrentar contra un integrante del clan NL Oficial. Sí, del clan de mi amigo Roldan RM21. Estuvo muy bueno este pvp, pero bueno, les dejo con el video. Bueno, bueno, aquí ya nos estábamos dando. Como ven, estamos con la desert, aquí poniendo nuestras paredes blue y todo esto. Y bueno, ahí yo ya no la había encontrado hasta que él me dio, y bueno, ahí los dos poniéndonos paredes blue. Ahí me suelta uno, y yo también le suelte uno a él ahí. Y bueno, ahí yo defendiéndome más o menos. Y chequen, chequen ahorita cómo es que él me da un tiro. Ok, ahí se encierra, ahí se encierra. Y yo trato de ir al rush, y ahí le suelto uno. Soy bien malísimo con esa pistola. Ok, ahí trato de defenderme. Como ven, pongo mi pared blue. Y bueno, mira, ahí lo tengo. Pero ojo, ojo que no le doy ningún tiro. Ojo que no le doy tiro. Y ahí puse pared blue para, este, cubrirme. Y ahí voy al rush. Ahí voy al rush porque sabía que él estaba tocado. Y bueno, ahí le doy otro. Y pum, vean. Ahí lo terminé matando. Bueno, poquitos, aquí estábamos ya en la segunda ronda. A ver, ahí yo estaba dándole con desert. Con desert, brother. Ahí agarré la arma de dos tiros. Y bueno, pum, que ahí, ahí le di. Ahí le di unos varios tirazos ahí en puro amarillo. La neta es que yo no soy bueno para los pvfs. Pero, pues ahí le sigo intentando. Ahí trato de cubrirme. Como ven, ahí yo suelto el escopetazo. Pero no le di. No sé en dónde estaba. Así que yo voy a rushar. Ahí voy a rushar para que me destrocen la cabeza. Como ven, ahí le di un disparo de desert. Que creo que fue de 60 y algo. Así que yo retrocedo para poder calcular el tiro. Pero no, ahí se agarra y se pone su pared glue. Bueno, ahí yo le di en la cabeza. Le di yo en la cabeza. Así que yo sabía que estaba un poco tocado. Así que me voy al rush. Me voy al rush. Y ve, ve, ahí se le... Uy, vea que ahí se le bugeó. Y me rompió todo el chaleco. El men me rompió todo el chaleco. Me dio... Y bueno, yo retrocedí porque yo sabía que estaba tocado. Y no iba a hacer nada. Lamentablemente. Me cubro, me cubro. Y también me empecé a curar. Él se curó. Así que... La zona ya venía. Y yo ya estaba un poquito nervioso. Como ven ahí, suelto dos escopetazos. Que ni siquiera sé qué es lo que estaba haciendo. Y bueno, ojo que... Chequen, chequen. Chequen que ese disparo... Chequen ese disparo que le hice. Y bueno, ¡pum! Ahí me lo terminé matando. Bueno, aquí ya estábamos en la otra rondita. Ya íbamos 2-0. Yo le iba ganando. Así que... Pues... A ver. Aquí, aquí. Quién sabe qué estaba haciendo. Pero me cubro. Y bueno, yo lo estaba esperando. Yo lo estaba esperando. Ahí. Y bueno. A ojo que le di en la cabeza. Le di un disparito en la cabeza. Así que yo tenía un poquito de ventaja. Mira, mira. Ahí yo me cubro bien. Trato de saltar. Pero no. Él ya me iba a dar un escopetazo. Y se pongo para... Uy, ahí se me trabó re feo. Se me trabó re feo. Bueno, ahí yo le suelto otros escopetazos. Puro a morir yo, gente. La verdad es que no. Mira, ahí trato de hacerle de 3 dedos. Pero ni con esa, bro. A ver, a ver. Ahí yo trato de saltar. Para ver si le podía dar un tiro. Pero no. Él estaba cubriéndose. La verdad es que el bro se para durísimo. Se para durísimo. Qué buenos headshots también me daba él. Y bueno. Ahí yo trataba de buscar el... Y ojo. Ojo que ahí yo me encontré. Y ve. Le solté 3 dedos, amigos. La verdad es que yo no me lo esperaba. Es que yo no juego con 3 dedos aquí. Así que ando practicando. Bueno, aquí ya estábamos en la otra ronda. Ahí yo poniendo paredes glue a lo loco. Y es que, bueno. Mira, ahí yo le suelto una con la de ser. Y bueno. Ahí yo... Ahí yo me atonté porque ni un tiro le di. Ojo. Ojo que yo le di puro amarillo ahí. Puro amarillo. Así que yo trato de darle otra vez en 3 dedos. Así que ahí vamos al rush. Vamos al rush. Yo ya lo tenía un poquito tocado. Así que yo decido a ver qué pasa aquí. Bueno. Ahí ya me estaba disparando el bro. Me cubrí. Él se cubrió. Entonces yo trato de darle con la... Esta armita que ¿cómo se llama? MP5 creo que se llama. Ya bueno. Ni siquiera sé cómo se llaman las armas. Pero bueno. Ahí yo voy ahí. Bien contento. Bien feliz. Y ojo que le di uno de amarillo. Le puse una pared glue en su cara. Ah. Pero bueno. Ahí yo sigo dándole. Ojo que me cubrí bien ahí. Y bueno. Mira. Ahí se me trabó. Se me trabó horrible. Y bueno. Ahí yo trato de darle. Ojo que yo no lo había visto. Así que me pongo paredes glue al loco. Él estaba ahí atrás. Ojo que me bajó un buen. Me dio todo en la cabeza. Ojo que le doy tres dedos. Pero no. No funciona. Y me termina matando el bro. Bueno. Aquí ya estábamos en otra ronda. Aquí yo poniendo paredes glue. Y ahí yo me la encontré enfrente. Así que yo trato de darle. Uy. Ahí yo según tenía una de esas. Pero no. Me equivoqué. Pero hoy le di todos estos disparos en su cabecita. Así que yo sabía que él estaba ya tocadito. Y yo empiezo a rushear como siempre. Aunque me maten. Ojo. Ojo que ahí. Ahí yo empecé a darle puros amarillos. Ni siquiera le atiné la cabeza. Y yo trato de darle un poquito a la cabeza. Pero miren ahí. Ahí él sí me dejó tocadito. Me dio. Me dio en el casco. Casi me lo truena. Así que. Mira. Él se cubrió. Se estaba curando. Ahí yo lo dejé curar. Fue un error mío. Mira, mira, mira. Ahí creo que se estaba poniendo el último botequín. Pero no. Dije no. Yo voy a ir a rushearle. Yo voy a rushearle. Así que. Yo me voy en esa casita. Y pum. Ahí le suelto puro amarillo. Ni siquiera le di en la cabeza. Chicos. Hasta aquí voy a dejar este pvp. Porque ya se está haciendo muy largo este video. Pero bueno. Si quieres echar un pvp. Conmigo. Solo comenta. Y yo me comunico contigo. Así para que seamos. Más bien. Para que echemos un pvp. Pero sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. Bye. Ha pasado tiempo y mucho ha cambiado. Muchas personas que otro camino se han tomado. A veces me afecta que no estén a mi lado. Pero parte de crecer es dejar mucho helado. Olvidar las cosas que te hicieron muy feliz. Y ver como el mundo se torna de un tono gris.